Profe, buenos días, María Camila de Teli, Antioquia, preguntarle si Anderson Plata va a tener minutos en este partido y de pronto qué novedades nos puede anticipar para este partido principales. Buenos días. Bien, Anderson puede tener minutos como ha tenido hasta ahora, ¿verdad? Y para el partido pasado iba a tener más minutos, pero él tuvo un malestar estomacal ya en el partido anterior y bueno, yo creo que igual entró, respondió a los minutos eso, nos dio el último gol. Sí, puede tener minutos como los otros también. Y novedad para este partido, ya no es novedad, yo creo, nosotros hemos hecho cambios partido a partido a pesar de ganar, o mejor dicho, a favor de ganar, porque lo que estamos midiendo es las cargas que están recibiendo algunos de ellos, tratar de no lesionar al equipo, que sigamos compitiendo por la posición como están compitiendo, pero además fortaleciendo no a un once, sino a 20, 22 que han sido los que más o menos han jugado. Y bueno, en esa tónica vamos a seguir, tenemos que entre hoy y mañana decidiré el once inicial y quienes esperan, pero va a tener más o menos eso, que seguramente vamos a priorizar la salud del equipo y la fortaleza para enfrentar y ir por los tres puntos. Buen día, Brandon Martínez. ¿Qué tal, Brandon? Sí, y hemos jugado ya, estos últimos cuatro también han sido cada tres días, se nos juntó el fixture ahí un poquitito, pero es lo normal en el fútbol de hoy y no es excusa para ni ponerla antes ni ponerla después. Es lo que los planteles profesionales tienen que estar dispuestos a afrontar, porque para eso estamos, tenemos una profesión bendita en la cual es más un juego y hacer lo que a uno le gusta y todavía nos paguen. Así que, más allá de que se cansa, igual el jugador sufre un estrés emocional y físico y que eso es lo que tenemos que cuidar, están preparados, ¿verdad? Un poco como dije anteriormente, nosotros vamos a seguir manejando, viendo los dos días antes del partido y el día anterior, fundamentalmente, decidiendo el once inicial en base a que queremos poner los mejores once, o sea, los que estén mejor físicamente, los que estén más fuertes y de acuerdo también a las condiciones que nos plantea el rival y la condición climatológica que en Colombia es variable. Así nos hemos manejado en estos últimos partidos, desde que iniciamos, vamos a decir, hemos hecho siempre dos, tres variables por partido, a veces alguna más, y por suerte los jugadores han respondido a eso. Para nosotros es muy importante este partido, o sea, nosotros no le restamos ninguna importancia, al contrario, este partido no tiene revancha, o sea, esta es la revancha de este partido, de poder continuar en una competencia en la cual queremos estar, seguir, estar y seguir. Así que, así nos vamos a manejar, sí. Y lo de Ibargüen, Ibargüen, seguramente ustedes lo vieron, ya está, él, Pardo y Ricaute están haciendo los trabajos, ya salieron de sanidad, del tratamiento de sanidad, y ya pasaron a la siguiente etapa, que es la que marcan los cánones del fútbol hoy día, ¿verdad? No pasan inmediatamente de sanidad a la cancha, porque corremos riesgo, que no estén preparados, que los podamos volver a lesionar, entonces están en esa etapa. Previa a que estén después bajo mi mirada, compitan con los compañeros por un puesto, y estén pronto, sí, para estar en el plantel. Profesor Alfredo Arias, Cristian Camilo Ortiz, para Plata de Portilla. Mucho gusto, Cristian. Profesor, teniendo en cuenta que el equipo lleva ocho partidos en el semestre, ¿qué balance en lo general tiene el equipo? Semestre no. Teniendo en cuenta los últimos encuentros, por Liga y Copa. Y otra inquietud, ¿estaría listo Luis Manuel Oreguela para tener sus primeros minutos el jueves? Muchas gracias. Bien, creo que lo primero está en el mes, los ocho partidos en el mes debe haber sido. Lógicamente vuelvo a decirle la misma casi respuesta, pero está bien. Trataremos de cuidar las cargas, trataremos de ver el que esté mejor para jugar este partido. Lógicamente que basándonos siempre en que el anterior partido lo ganamos, que es lo que viene pasando, venimos ganando, pero igual hemos cambiado, ¿verdad? Lo único viejo acá en mí soy yo, mi edad. Intento todos los días aprender de esto, porque todos los días se aprende, ¿verdad? El otro día decía lo del conocimiento, ¿verdad? Que se duplicaba cada 12 horas en este momento. Seguramente de eso que dije ahora ya se duplica en menos tiempo. Imagínense si habrá que estar uno atento. Entonces, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario acá que me marca cosas, me marca con los GPS, con los analistas, con todo lo que hay, las herramientas que tenemos hoy, diferentes profesionales en la zona de sanidad y de preparación física. ¿Cuál está mejor, verdad? Después está en mí la decisión, ¿sí? Y es el que se equivoca seguramente de siempre seré yo. Pero me baso en eso, ¿no? No me baso en dichos como alguna vez lo hacíamos, equipo que gana no se toca. No se toca si no toca. Si toca, toca, toca variarlo, hay que variarlo. A veces equipo que pierde, en mi caso equipo que pierde, a veces no se toca porque creo que la confianza es muy necesaria también en esto. La segunda pregunta era de Orejuela, ¿verdad? Sí. ¿Si tendría minutos? Orejuela, toda la idea de llevarlo el otro día allá era ponerlo. Porque también juego mucho con eso emocional, o jugamos con lo emocional. Era su casa, su familia. Seguramente unos minutos allá le hubiese venido bien. Y yo le había hablado con él y le dije que se preparaba para entrar. Pero el partido, con los dos lesionados del primer tiempo, que fueron John Palacios y Brian León, ya condicionaron los siguientes cambios. Y no lo pude poner. Hoy incluso le dije que me disculpara, pero no lo pude poner. Y ahora hay que medir en este partido las condiciones del partido, las condiciones del rival y cómo está él. Él ahora está haciendo un trabajo extra porque necesita ponerse en forma, igual que Varela, que llegaron más tarde y que todavía tienen que seguir compensando con trabajo extra. Profe, mi nombre es Daniel Agudelo. Mucho gusto, Daniel. Profe, queríamos saber, digamos, de la ausencia de Miguel Monsalvé en el partido anterior. Sí. Si fue, digamos, por alguna carga física y si lo vas a tener en cuenta para el día jueves también. Sí. Es común denominador en ustedes preguntar siempre por el que no está, ¿verdad? No sé por qué, pero es común. O sea, así como ustedes me analizan a mí, yo también los analizo a ustedes. Se puede, ¿no? Porque capaz que no permiten. Pero digo, es común esa pregunta. O sea, ¿cómo la tienen ahí al flor de labio? Preguntar por el que no está. Había 20 por los que preguntar y que ganaron un partido importante. Hacía cinco partidos que no se ganaba de visitante. Nos ha costado ganar en esa plaza. Pero bueno, Monsalvé. Monsalvé fue una decisión técnica. No tuvo nada que ver con los físicos. No tuvo nada que ver con él. Él ha trabajado muy bien. Está muy bien a la orden. Fue una decisión totalmente técnica. Y también va a ser una decisión técnica si está a la orden. Porque él físicamente está perfecto. Está compitiendo muy bien. Hola, profe. ¿Qué tal? Jorge Líazos López para Buenos Días Deporte. Ese partido frente a la América de Cali y este partido frente al Deportivo Pasto, profe, ¿se preparan de una manera diferente teniendo en cuenta al rival? ¿O le sigue apostando a una identidad y a un estilo de juego que se le quiera inyectar al equipo? Y esta extra, porque vimos en el remate de la práctica precisamente a Miguel Ángel Monsalvé y a Juan Manuel Cuesta recibiendo la pelota, perpilado sobre la izquierda, haciendo una diagonal hacia adentro, pero rematando en primera intención. ¿Es algo que quiere explotar de estos dos jugadores que uno podría pensar que le pueden dar una mano importante al equipo de pronto para ser resolutivos? Voy a arrancar por la última. Después me repetís la... Sí, todo lo que intentamos entrenar tiene que ver con lo que ya pasó y lo que va a pasar. Lo que ya pasó para corregir eso que pasó o afirmarlo. Y lo que va a pasar porque necesitamos que todos mejoremos, el que más yo, en mis decisiones. Monsalvé y Cuesta, como tú bien dices, lo teníamos entrenando. Así como la semana pasada dejamos entrenando a C3, pero claro, tenemos que medir las cargas físicas. Y como Monsalvé y Cuesta no habían jugado, estuvieron hoy rematando al arco, a puerta, como dicen ustedes. Y buscamos, lógicamente, que ellos mejoren lo que han mostrado de cara al remate al arco y que el equipo necesita rematar de afuera al área en muchas circunstancias del partido. Lo otro, creo que la primera pregunta era la preparación del juego. La preparación del juego no da el tiempo como para cambiar mucho. No me voy a ser el erudito en decir, no, para este partido estudiamos de una manera. Sí vemos al rival y ningún rival es igual, ¿verdad? Como ningún jugador es igual y ningún partido es igual. Pero hay una idea central sobre la que uno debe trabajar porque no hay tiempo. Me voy a salir de eso y voy a explicar un poco el partido del otro día. Nosotros el otro día partimos el partido sobre una base de una idea central que era la de querer convertir goles inmediatamente en esa puerta. Esa es la primera idea que tenemos nosotros. No defender allá primero, sino a ver si podíamos convertir acá. Incluso yo en la conferencia anterior, antes del partido, dije que cuando me preguntaron que íbamos a tratar de aprovechar las fortalezas o la confianza que tenía el equipo de América en convertirse en las endebilidades. Y tenía que ver con lo que pasó en los primeros minutos de nosotros presionar muy alto. Nosotros presionamos alto y ahí conseguimos dos córneres. De uno de ellos viene un penal, en el otro viene el penal. Y seguimos incluso, después del segundo, presionando, ¿verdad? Lo que nos condicionó muchísimo fue la lesión de Brian León. Brian León empezó a manifestar dolor en su pierna y ya no podía hacer ese desgaste que estaba haciendo. Y también que el equipo se desgastó mucho entre el clima, entre lo bien que juega América, que te hace correr atrás de la pelota, se desgastó mucho y no pudimos mantener la idea central nuestra que es siempre presionar. Lo hicimos y bueno, por suerte convertimos dos goles ahí. Después nos salimos de esa idea. Y también habíamos hablado con el equipo de que seguramente ese equipo nos iba a llevar, como había llevado a todos, a defender muy hondo, muy profundo nuestra área. Y que debíamos saber hacerlo también, ¿verdad? Ocupando los espacios, tratando de, donde ellos movían la pelota, no dejarles el remate. En dos, tres que les dejamos el remate, en una nos convirtieron, en la otra salvó León, justamente que lo lesionan, y en la otra la taja chunga. Después no tuvimos problemas, vamos a decir, de riesgo, riesgo de gol de América, porque creo que mis jugadores ocuparon bien los espacios. También tengo que ser sincero en una cosa. Yo no me sentí cómodo el resto del partido defendiendo tanto, ¿verdad? Y no teniendo la pelota. Y fue una de las cosas que hoy hablamos. Nosotros debemos mejorar eso. O sea, se dio el partido así, el rival nos llevó a eso, pero nosotros no podemos resignarnos a, bueno, el rival juega bien, va a tener la pelota y nosotros no. En alguna circunstancia, como les decía hoy a mis jugadores, nosotros tenemos que seguir sobre lo que trabajamos y lo que entrenamos y la idea central, que es también tenerla. Y en eso vamos a tener que mejorar muchísimo, seguramente. En los partidos anteriores habíamos tenido buenas tenencias de pelota, habíamos circulado bien la pelota, habíamos atacado durante casi todo el partido. En este nos limitamos, principalmente en el segundo tiempo, a defender, solo defender. Y darle la pelota al rival. Es algo que debo corregir yo, seguramente mi posicionamiento de los jugadores en la cancha llevó a eso, a que no tuviéramos descarga, que no tuviéramos pivoteos. Y solamente en un par, y una de ellas convirtimos el tercer gol, pudimos hacer lo que buscábamos cuando poníamos a Deiner, a Plata y a Diego para que atacaran los espacios. Esto es, el fútbol y el juego es tan rico que muchas veces lo que planificás se da y otras no. La más de las veces se da que no, no se da. Ninguno de nosotros, ni el más, ni el más, ¿cómo puedo decir? El más positivo puede pensar que a los poquitos minutos estábamos 2 a 0 a favor. Y eso tampoco lo planificamos. O sea, hubo que los jugadores en cancha y nosotros ahí amoldarnos a que un rival con todo su estadio a favor y presionándolo para que atacara, pusiera mucha gente en ataque. Y claro, inconscientemente el rival pone mucha gente en ataque, te posiciona a muchos, ¿vos qué hacés? Te posicionás atrás de ellos en defensa. Eso lo tenemos que mejorar. Más allá del resultado, nosotros tenemos que mantener más una idea de juego y son cosas a mejorar que todavía nos faltan. Gracias. Profe, ¿cómo estás? Señor. Profe, quiero seguir con la línea de lo que está hablando. Porque contra el Deportivo Pasto, en el Asalacio, quizás vimos la mejor versión de este mes. Es verdad. Al menos en los primeros 22 minutos. Sí. Creo que es lo que usted quiere, la mejor versión, tenencia, circulación. Bueno, un montón de conceptos, profe. Es verdad. Pero a los cuatro días se planteó un partido totalmente diferente. Sí. Presión alta, apreció el error del rival. Así vamos a ver este mes, yo un profe, planteando y jugando, dependiendo de lo que quiera el rival también, del contexto del estadio y todo esto. Y una cosa apuntó al profe, Pons y Ortiz de Ponto, los demás minutos, como para pensar descansar el jueves. Y para usted, ¿qué jugadores necesitan minutos, pensando en el jueves, obviamente sin descuidar lo que sería esta clasificación a cuartos de final? Nosotros tenemos que aprender. Y lamentablemente los técnicos solo aprendemos cuando perdemos. Los equipos, diría. Como a mí me ha tocado perder, más que ganar seguramente, este trato de aprender. Nada es definitivo. En el fútbol todo es relativo. Todo es relativo. Y cada día es más relativo a algo. O sea, el fútbol es relativo a si haces dos goles, te cobran dos penales enseguida y haces dos goles, o no los haces. Es relativo a si tenés 11 en cancha y el rival 10, o vos 10 en 11 en cancha. Es relativo a si un equipo juega muy bien y te circula la pelota, o el otro te juega directo. Y este juego lo que requiere es acomodarse a eso. Sobre una base, sobre una idea central. Yo lo dije ahora en la anterior respuesta. No me sentí cómodo viendo a nuestro equipo defender tanto y por tan largo tiempo. Sí les pedí que defendiéramos cuando América nos atacara, pero también hoy hablamos, cuando tenemos la pelota tenemos que tratar de jugar más. Pero es relativo. Si el rival te la saca y vos no la podés tener, tenés que defender. No vas a esperar hasta la siguiente posesión y te quedás allá adelante para que el rival te haga el gol. O sea, tenés que defender. Es relativo. Todas las tácticas, todas las estrategias de fútbol que uno pueda leer o que pueda ver y escuchar de los que muchos saben, que son otros, no yo, tienen que ver con la pelota. Tienen que ver dónde está la pelota y quién la tiene y de qué manera la tiene. Entonces a eso también nos tenemos que acomodar, ¿verdad? Y después en Colombia, y si habré aprendido en Colombia, que he estado primero con mis equipos todo el campeonato. Lo hicimos en Cali, después en Santa Fe llegamos primero. Pero como es un campeonato totalmente diferente al resto, me ha tocado perder en las siguientes etapas. Sí sé que es muy diferente todavía, porque la climatología de este país te lleva a que vos no puedas pensar que es igual. A ver, ninguna persona se viste igual en Bogotá que en Barranca Bermeja. No se viste igual, ¿verdad? Ninguna persona camina igual seguramente en Barranca Bermeja que en Pasto. Bueno, el futbolista es igual. No se puede poner la misma ropa de juego en un lugar que en la otra. Se tiene que acomodar. Es el mismo. La esencia y el juego y el equipo trataremos de que sea el mismo. ¿Cuál es la esencia? Si usted me quiere preguntar, yo quiero que Medellín en lo posible presione siempre en todos lados. Quiero que Medellín la tenga la pelota más que los rivales y que remate más veces al arco que el rival. Y que nos rematen mucho menos que nosotros. Esa es la esencia para mí de lo que quiero para este equipo. Ahora, hay momentos que el rival te lo permite. Hay momentos que el resultado te lo permite. Y hay momentos que el mismo clima te lo permite o no. Vamos a tener que acomodarnos sin perder la esencia. ¿Qué tal? ¿Cómo califica el tema defensivo? Ya tuvo oportunidad de ver a todos los centrales que tiene disponibles. Bueno, falta orejuela. Pero ha tenido oportunidad de derrotarlos, de mirarlos. ¿Cómo califica esa estructura defensiva del equipo? Antes que nada, le debo dos respuestas al anterior. ¿Ah, me atravesé? No, al contrario. Fui yo que... Ah, sí. Fui yo. Pero un poquito cuando escuché lo de... El puntual de los jugadores, para mí es fundamental que cada partido lo podamos jugar con el máximo potencial. Que nosotros tengamos todo el potencial ahí en cancha para competir y ganar. Y como los jugadores son todos muy parejos, ¿verdad? Y están entrenando parejo. Y están mostrando que tienen cualidades parejas. Yo voy a decidir sobre el que crea que está más cerca del 100%. No me voy a basar en un resultado anterior, ni me voy a basar en una cábala. Me voy a tratar de basar en lo científico y en lo puntualmente importante que es lo objetivo. ¿Cuál fue el rendimiento en la semana? ¿Cuál fue el rendimiento de este juego en este partido? ¿Y cómo está para repetir ese rendimiento? ¿O hay uno ahí al lado que puede hacerlo? Entonces, así voy a manejar el plantel. ¿Quiénes pueden tener más minutos? Siempre estamos tratando de darle minutos a todos. Y siempre hemos ido lográndolo ahora. Ahora no lo pude hacer con Orejuela. Y bueno, espero que allá poderle dar minutos en el partido. Tendré que ver cuándo es el momento indicado, si es al principio o no. En cuanto a usted, perdone que le... Vamos a arrancar por... Los que estaban lesionados cuando yo ya llegué, eran Pipe Pardo, Ricaute y Bargüen. Y se agregó ahora Marmolejo, ¿verdad? Con esas lesiones más duras, vamos a decir. Los tres primeros están ya entrenando, pero no están en la etapa todavía que yo pueda tenerlos a la orden. O que yo pueda entrenarlos y ver si compiten con los que están y son mejores que los que están. Porque como dije anteriormente, el fútbol no tiene ni cédula, ni nombre, ni pasado. El fútbol es presente. Y el que esté bien y si está mejor que los que están jugando, va a jugar. Bueno, la otra pregunta. Ah, en cuanto al análisis defensivo, que tiene que ver también, por ejemplo, nosotros el otro día empezamos a defender diferente porque no defendimos alto. O sea, porque perdimos la vitalidad que teníamos para presionar alto, ¿verdad? La empezamos a perder y a desgastarnos mal. Entonces, ya esos jugadores se posicionaron más atrás, los otros nos llevaron más atrás y los otros más atrás. Y ante un equipo que ocupa muy bien, porque juega un juego de posición y lo hace bien y te posiciona muchos en los distintos carriles, nos llevaron a defender muy profundo. O sea, el análisis defensivo no es solo con los defensas. En mi caso siempre lo hago partiendo de los delanteros. Yo creo que hemos ido mejorando. Hubo algunos errores en los primeros partidos con San Lorenzo que no repetimos en los siguientes. Y eso es bueno. Quizás hicimos algunos errores que no se habían visto en San Lorenzo. Pero bueno, ahora trataremos de ir corrigiéndolos también. Nos han convertido en los dos últimos partidos goles de afuera del área. Eso tenemos que corregirlo. Seguramente los rivales han observado eso y nos van a querer rematar desde afuera del área. Y nosotros tendremos que corregir eso, ¿verdad? ¿Cómo antes que llegue ese jugador a estar en condición de rematar, cómo evitamos eso? Y si queda en condición de rematar, ¿cómo bloqueamos esa pelota sin darnos vuelta o saliendo y quebrando de algún carril que esté más cercano? El tema defensivo en cuanto al análisis individual de ellos, de mis defensas, yo creo que están bien. Se han ido poniendo primero físicamente en forma, algunos de los que llegaron, otros de los que venían también lo están haciendo. Y creo que nos hemos ido fortaleciendo, al igual que el resto del equipo. ¿Qué tal? Le habla Juan Pablo Ruajimínez, de aquí en Trenos de Múnera y Ismael Radio. Háblenos un poco ya de este partido del pasto y cómo conservar esa ventaja que tiene usted, tres por uno, con el Medellín. Y lo siguiente, siendo un poco puntuales, porque usted está evaluando mucho el tema físico, Don Palacios, Andrés Ricaute, Felipe Pardo, Andrés Ibargüen y Brian León. De estos jugadores, ¿cuál se acerca un poco como más a estar más listo en esa parte física? Gracias. Empezando por la última otra vez, los más cercanos son los que vienen jugando. Ibargüen, Ricaute y Pardo todavía están en una etapa que no están todavía entrenando con el resto de los jugadores. Hasta que no lo hagan y yo pueda comparar los rendimientos en entrenamiento, no están a la orden. Así que John Palacios y Brian León, que se lesionaron en este partido puntual, vamos a estudiarlos mañana, a ver si pueden estar dándonos una mano. En cuanto al partido de Pasto, Pasto es un equipo que justamente ayer veía una estadística, creo que está sin perder, ¿no? En el campeonato. Pasto, no sé, no sé, ahora capaz que me estoy confundiendo con otro. No sé si está sin perder el Pasto en el campeonato. Y nosotros, por Copa, pero ante un mismo equipo, logramos ganarle. E hicimos, creo, uno de nuestros mejores partidos para ganarle. Vamos a tener que repetir, en base a esto, vamos a tener que repetir muchas cosas buenas para sacar un resultado positivo allá. Es una competición diferente a cualquier partido de liga, ¿verdad? Porque este es definitorio. Acá no hay después mañana, ni hay pasado mañana. No, es el partido que juguemos en Pasto y ahí va a determinar si nosotros fuimos capaces. ¿Han perdido? No, cuatro empates. Tenía razón yo. Entonces, no ha sido un rival fácil para nadie Pasto. Y vamos a tener que repetir muchas buenas cosas, como me decía tu colega, que en ese partido que hicimos, acá hicimos. Y no tiene mañana, yo estaba diciendo, ¿verdad? Es un partido que debemos enfrentar con ese pensamiento, que es de extrema concentración, de extremo cuidado y concentración en cada una de las acciones, porque eso te pone en clasificar o no clasificar. Y también es un ejercicio bueno para nosotros si pensamos a futuro participar en otras competencias que te determine ese matemata, ese matamata, ¿verdad? Ya ahí vamos a ir aprendiendo, seguramente todos. Señores, muchas gracias por todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.